Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateo rafaelino, en el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos, se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva edición del Polideportivo y seguimos aquí en este programa intentando llevarles a sus hogares lo mejor del deporte amateur de nuestra ciudad. Venimos haciendo algunos programas con grandes deportistas que ha tenido nuestra ciudad y también un poco de actualidad. En este caso vamos a estar recorriendo diferentes clubes e instituciones de nuestra ciudad que, para hablar un poco de la actualidad, algunos de ellos, como es el caso del Tiro Federal, estuvo cumpliendo años y nosotros quisimos hacer como un pequeño homenaje, charlando con algunos de sus directivos y hablando, obviamente, del presente y de las actividades que se están desarrollando. También en este programa vamos a hablar de atletismo porque nos acercamos al CRAS, el Club de Atletismo, donde, bueno, por supuesto, también están haciendo con todos los protocolos que corresponden diferentes actividades y aprovechamos la oportunidad para charlar con el entrenador especializado en marcha y running. Hablamos de Ariel Magallanes, que estuvo dictando unas clases muy importantes, obviamente, a través de la computadora, a través del sistema online para todo América. También en este programa vamos a hablar de gimnasia deportiva. Nos acercamos al CRAS, a charlar con su directora Silvia Ingaramo, también repasando la actualidad y las disciplinas que ya están pudiéndose llevarse a cabo. Pero este fin de semana tuvieron su primer torneo también las chicas de gimnasia competitiva de diferentes niveles, también a través del sistema online. Así que, bueno, charlamos para ver cómo era un poquito eso de competir a través de la computadora. Comenzamos, como siempre, este programa agradeciendo a las empresas que nos bancan, que nos lookean, que están siempre con nosotros, como son los chicos de Óptica Luz en Avenida Santa Fe 244, que me dan los lentes de sol. Así que, un saludo muy grande a Javi, a las chicas de Mona Lisa en Casiolo 10, que me eligen el outfit todas las semanas. Hoy me vine con esta camperita de jean divina, con esta remerita con estampa con bordado en color negro, con flores en diferentes tonos y con este pantalón súper, súper cómodo, con estos bolsillos divinos. Como siempre, agradeciendo todas las semanas a Vicky y a Pali en Casiolo 10, encontrás a las chicas de Mona Lisa. Y completando nuestro look, le agradecemos a la gente de Judy Calzado, en la Valle 154, que me dio estas botinetas divinas, súper cortitas, en color negro, de cuero, súper cómodas. Así que, le encontrás toda la colección, obviamente, en la Valle 154. Le agradecemos también a los chicos de Mate L&M, los encontrás en las redes, mate-lm. Ya dentro de poquitito nos tomamos un mate súper calentito. A la gente del vivero Los Robles, en Avenida Ángela, de la Casa 248, que siempre nos dan las plantitas para decorar nuestro estudio. Y hoy le agradecemos a la gente del Emporio, del Peinador, en especial a las chicas en Saavedra 80, donde podés encontrar muy lindos productos para hacer tu regalo del Día del Niño. Y les comentamos que estamos haciendo un sorteo en conjunto con la gente del Emporio, así que podés entrar a nuestras redes y seguir los pasos para ganarte un lindo premio. Y estamos aquí promocionando algunos de los productos que podés encontrar, tanto lo que es perfume, colonias, champú, todo para los más chiquititos en su día. Comenzamos esta nueva edición del Polideportivo. Aguas Delfín, elaboradas con la más alta tecnología. Presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros. Hacé tu pedido al 432 990. En Avenida Santa Fe, esquina Mosconi, encontrás GOM Plástica. La buena atención de siempre, más la comodidad de estar en un espacio amplio, con la mayor variedad de productos para tu hogar, oficina, comercio, industria o campo. Estacionamiento propio. GOM Plástica. Donde siempre hay más. Te podés enterar de todas las novedades en nuestras redes. Andor Química. Productos de limpieza de primera calidad al precio más conveniente. Dimas Mateo 845. Pedilos al WhatsApp 3492-601-946. CIPRES, créditos a comercios y personales. Tasa fija en pesos. Con aprobación inmediata. Solicite promotor al 42739. CIPRES, San Lorenzo 137. Rafaela. Empezamos esta recorrida por la actualidad de las diferentes instituciones de nuestra ciudad. Estuvimos en el CRAS, en el Club de Atletismo, junto al entrenador Ariel Magallanes, hablando por supuesto de la actualidad de la institución y también de estos cursos que se estuvieron dictando a través de la Confederación Argentina de Atletismo, donde Ariel fue disertante. Bueno, junto al profe Ariel Magallanes desde el CRAS, bueno, viviendo un poquito esta actualidad, donde, bueno, nos tenemos que cuidar todos, Ariel, y que, bueno, lamentablemente la actividad, como todos sabemos y como la de todos los deportes, bueno, no se está llevando a cabo, pero igualmente vemos a pleno el club en general. ¿Cómo andás, Ariel? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Sí, tal cual vos lo describís. Ya vamos unos 45, 50 días de que pudimos volver a las actividades con los mayores de 12 años. Así que, bueno, en primera medida fue una primera semana de concientización para poder explicar a los chicos cómo iban a ser todos los protocolos, ante todo y sobre todo el distanciamiento, cómo lo íbamos a manejar a partir de ahora. Obviamente esto le cuesta más por ahí a los más chicos, así que por ahí en el propio juego se tienden a agrupar o demás, pero bueno, hoy ya estamos mucho más organizados en ese sentido y estamos pudiendo trabajar muy bien. Ya en el que están trabajando del total de 140 chicos que empezamos a trabajar antes del confinamiento, hoy estamos trabajando con 70, 80 alumnos, así que bueno, distribuidos los profes en los horarios, tuvimos que también acortar un poco la franja horaria y bueno, acá estamos en actividad. Vos sabés que recién vengo de hablar con otra seña de gimnasia artística, con Silvia, ellos empezaron teniendo algunos torneos virtuales y también hablábamos de eso, ¿no? De buscarle la vuelta para motivar a los chicos que se sigan enganchando y que no pierdan el año mentalmente. Exactamente, a eso a lo que iba un poco. Entre los dos y los doce tenés esa parte lúdica donde necesitan por ahí estar en contacto chicos con chicos. Ahora, después son un poquito más grandes, donde ya empiezan a tener un poco más sentido de la competencia en sí, ya no tanto el juego lúdico, se han hecho este tipo de estrategia también en el atletismo. Así como en la gimnasia, hemos tenido eventos de lanzamientos, por ejemplo, que por ahí es el área más activa dentro del club y dentro de Nación con el tema de los eventos. Después han ocurrido en otros eventos de salto con garrocha y bueno, después hay pruebas, como por ejemplo un desafío de ultramaratón donde cada uno corría dos horas, eso en cuanto al grupo lo más grande, bueno, eso ayudó a mantener entretenido. Pueden hacer cosas online, digamos, que se filman en vivo y se comparten las filmaciones. Exactamente, se comparten las filmaciones o por ejemplo en el caso de los corredores de calle, de los grupos running, pasan fotos del reloj o más alguna filmación del evento y nada, queda todo a concientización de cada uno, pero realmente se entretienen. Nosotros como entrenadores lo que hacemos es añadir por ahí esos tipos de desafío al plan de entrenamiento. Está un poco justamente la gente del grupo running, bueno, acá estoy viendo un grupo de trabajo también. Exactamente, son del grupo Runea, así como el resto de los grupos de la ciudad. Hemos vuelto a las actividades al aire libre en lugares de espacios públicos. En el caso del club tenemos la posibilidad de hacer el trabajo de fuerza, obviamente adaptado, cada uno en su box, cada uno con sus materiales. Luego hacemos todo el tema de desinfección y demás. Pero tenemos que acostumbrar también a... También por, digamos, por horario. Exactamente, tenemos dos o tres horarios, dependemos de la cantidad de gente que se vaya anotando en el grupo y bueno, vamos resolviendo las actividades de fuerza. Y bueno, en cuanto a los espacios públicos, intentamos mantener el distanciamiento social. Cuando ellos corren ya saben lo que tiene que pasar. En mi grupo en particular, la idea es que el barbijo lo lleven puesto, pero bajo, sí. Ante cualquier situación de que haya que caminar o hacer algo de social, sí, porque a veces hay actividades sociales. Más allá del entrenamiento, por ahí te cruzas con alguien y querés charlar, bueno, perfecto, se levantan el barbijo. Pero es un poco lo que intentamos hacer junto al licenciado Facundo Taurón, que nos ayudó con todo este tema de la prevención y del protocolo. Así que bueno, nos estamos adaptando a esta nueva época. Y salir a correr solos, digamos, salen de a uno o de a dos máximos. Exactamente. Seguro. Bueno, y además, en toda esta época de aislamiento y de cuarentena tuviste la posibilidad y el orgullo también, por así decirlo, de dar, de estar dictando un máster, no sé cómo se dice, si está bien dicho, de marcha atlética para toda Sudamérica. Contame, bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, la verdad que el tema de la capacitación de la marcha atlética, sí, fue un evento que se hizo en forma virtual, obviamente, durante 15 días, con dos tipos de evaluaciones, una que era más de trabajos prácticos que se hacían en el momento cada semana, y después un examen final, donde necesitabas por lo menos el 70% de la aprobación de la respuesta en múltiple opción. En cuanto a las sensaciones, porque era la primera vez que me tocaba disertar, yo no sabía si iba a ser para 20 personas que estaban interesadas en la marcha atlética, porque era muy exclusiva de la marcha, o iba a haber 100 o 200. Cuestión que hubo 470 inscriptos, fue la segunda prueba después del running y del trail, de gente, de más entrenadores anotados, así que bueno, ahí junto al otro staff de entrenadores de nación que estábamos, junto a Javier Rigoni y Diego Calvo, empezamos a organizar un poco la materia, sabíamos que había gente de otras partes de Sudamérica, así que un evento que se programó para hacerse a nivel regional, local y nacional, terminó siendo a nivel internacional, porque teníamos gente de otros países, así que bueno, nada, se dictaron las clases, la gente quedó muy conforme, se llevaron mucho material, nosotros desde aquí, la primera parte de las filmaciones, por ejemplo, se hicieron durante épocas de pandemia, donde usamos a la modelo Sofía Clostro, porque es nuestra atleta local, así que la primera parte lo hicimos, como obviamente estábamos en confinamiento, lo hicimos dentro de la casa, y después una vez que pudimos estar afuera, empezamos a hacer todo el trabajo de desarrollo de la técnica en desplazamiento por fuera. Claro, bueno, felicitaciones para Sofía también, que la usaste de modelo, pero a ella le sirvió para trabajar y para motivarse, para no estar tan aburrida en esta época. No, ni hablar, ni hablar. Y para entrenarle, habrá seguido. Y incluso, hicimos claro, mucho proceso de concientización con Sofía, más allá de que uno esté constantemente enseñando los trabajos técnicos, los repasemos, a veces cuando los filmás y le decís puntualmente lo que querés ver para mostrarle a las demás personas, y cuando le ponés la presión de que la van a ver 400 personas, es diferente, exactamente, la tensión es diferente, la concentración es diferente, entonces, bueno, en ese sentido ha servido mucho y también ella ha tomado mucho protagonismo, mucho ha sido parte de su plan de entrenamiento, este trabajo técnico. Bueno, y ojalá que, como les digo a todos, que nos volvamos a encontrar pronto, pero un fin de semana en algún torneo, con la vida normal que llevábamos hasta hace 7, 8 meses. Ojalá que sí, ojalá que sí, o sea, nosotros deseamos acá fuerza para todo el país, porque nosotros realmente estamos en un lugar privilegiado, nosotros tenemos muchos colegas, como el resto de disciplinas de la ciudad, que deben conocer gente de otros colegas, que realmente no pudieron iniciar la actividad, así que bueno, nosotros acá junto a todo el staff, con Rocío Donet, Leandro Bonamino, Laureano Muñoz y Nati Elizalde, estamos acá muy contentos y privilegiados de que puedan trabajar, exactamente, eso ante todo. Me ha hablado, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafael. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. ¡Acercate al club! Kiosco 2K, Tucumán 325. Encontrás todo lo que necesitas. Facturas, pan, bebidas, cigarrillos, comidas al paso, productos de higiene y mucho más. Kiosco 2K. Escuela de Ajedrez, el Centro de Empleados de Comercio Rafaela. Bici Peretti, innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134, teléfono 501-100. Face, Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Nos acercamos al crear club, este tradicional club de gimnasia artística y también obviamente ahora con, ya hace un tiempo, la incursión de los deportes acrobáticos, todo lo que tiene que ver con circo. Nosotros estuvimos charlando con Silvia Ingaramo, su directora, hablando de lo que fue este primer torneo de gimnasia artística online. Bueno, junto a Silvia Ingaramo desde el crear club para hablar un poquito, bueno, de cómo están viviendo esta época de pandemia, cómo está la actividad y también sabemos que el fin de semana tuvieron su primer torneo virtual, las chicas de gimnasia artística, así que, bueno, contame un poquito todo. Silvia, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, bien. Bueno, ya comenzamos con las actividades de los adultos que hace desde junio que estamos trabajando. comenzamos este mes que pasó con los menores de 16, de 12, perdón, hasta 16 años, gimnasia, circo y tela. Eso ya estamos trabajando. Y sí, la Federación Santa Fecina realizó su primer torneo virtual como para darle un incentivo a las gimnastas que estaban compitiendo, federadas. Bueno, crear participó con 10 de sus gimnastas, 5 de los niveles B y 5 gimnastas de los niveles C en una serie de suelo, teniendo en cuenta que hace apenas un mes que se volvió, que son las alumnas de 12 a 16 años, con series básicas, pero que nos sirvieron como para ponernos un poco en competencia e incentivar un poco la gimnasia. Bueno, bueno, aprendiendo, como decimos todos, esta nueva forma de vida a través de lo virtual y en el caso de la gimnasia artística es una actividad que se puede hacer a distancia porque, bueno, en tu caso vos que sos jueza o las otras juezas pueden ver a través de la pantalla y puntuar, ¿verdad? Sí, sí, lo hicimos, bueno, el sistema que optamos fue a través de una sala de reuniones donde tres juezas evaluábamos en vivo a la gimnasta, los profesores nos iban filmando las series y mientras tanto nosotros las íbamos evaluando, así que fue como un vivo para las alumnas y después, eso fue el viernes 7 y después el domingo hicimos la premiación de todas. Fuimos los primeros en la primera federación que organiza una copa virtual, la verdad que fue mucho éxito, salió muy bien, tuvimos por ejemplo un club que es Casilda que estaba anotado y justo, bueno, volvieron a fase 1 e igual compitieron desde las casas, cada nena, así que hasta eso lo pudimos solucionar y sí, fue muy positivo. Seguro, bueno, y ustedes aprovecharon obviamente, vos las tenés acá las nenas, pero vas viendo el nivel y que obviamente traten de no bajar a lo que estaba el año pasado, que creo que ese es el objetivo, por así decir, este 2020, no queda otra. Sí, 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 esa es la realidad, tratamos de mantenernos porque tampoco las nenas están entrenando todos los días ni las horas que pueden entrenar, pero así todos siguen con los Zoom, entrenando desde las casas, o sea, ellas están entrenando 5 días a la semana, pero están haciendo 3 días desde la casa y 2 días vienen al gimnasio. Una sola gimnasta que es Emilia Costa, que es 2009, ella no puede, así que bueno, lo sigue haciendo, sí, tiene 11 años, sigue desde su casa. Seguro, y cómo, bueno, creo que esto es un ejercicio también, ustedes como profesores, Víctor y vos y, bueno, y el resto de las profes, de mantener también la energía arriba, las ganas y la actitud de las chicas de que no decaigan, ¿no? Sí, sí, hay que llevarlo adelante, ¿no es cierto? Siempre tratando de, creo que los profes trabajan el doble, porque en esto tienen que buscar la motivación, porque las clases así por Zoom hay que motivar a las nenas y tienen pocos elementos, poca disponibilidad de lugar, pero así todo, la verdad que, bueno, los profes andan muy bien, son profes de educación física, con conocimiento, que la verdad que se ven que las clases, o sea, las nenas continúan y están entusiasmadas. Seguro, y esta modalidad, ¿en gimnasio también se puede hacer algo con la parte de los torneos de la parte de circo o no hay esa posibilidad? Sí, he visto torneos que se han organizado, la verdad que nosotros como gimnasio no participamos de ninguno, pero ya algunos están haciendo también en forma virtual, en este caso, por ejemplo, los torneos se mandan los videos y se evalúan los videos, ¿cierto? ¿El video ya grabado, no en vivo? No, en vivo no, ya grabado, sí, ya grabado. Son otros formatos, pero bueno, hay que confiar en que las cosas realmente se hacen. Sí, 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 a veces es como motivar a los alumnos con algo que no lo ven, que falta la adrenalina del torneo, un poco, es eso, sí. Bueno, Silvia, como le decimos a todos, ojalá que nos podamos volver a encontrar pronto un fin de semana haciendo la actividad, viviendo un evento, que esto pase lo más pronto posible y mientras tanto llevarlo todo lo mejor que se pueda, ¿no? Sí, sí, por supuesto, la verdad que todos queremos que esto pase y bueno, y volver a encontrarnos. Seguro, y seguimos, obviamente, invitando a los padres y a los chicos que se puedan sumar por Zoom, los mayores de 12 años ya están las actividades, ¿no? Sí, 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 nosotros hacemos siempre la invitación, los menores de 12 tenemos clases de Zoom de gimnasia, de tela, de circo y mayores de 12 estamos con todas las actividades ya siempre con el protocolo, tratando de respetar, ¿no es cierto?, todas las normas, los espacios, la cantidad de gente que tenemos permitido, trabajamos con la tela, una alumna por tela y no se comparten la tela, lo mismo pasa en gimnasia, o sea, tratamos todo eso de hacerlo cuidando, por supuesto, a todos nuestros alumnos. Seguro, bueno, cualquier información lo pueden hacerlo, seguirlo a través de las redes del CreaClip. Sí, sí, nosotros estamos en Instagram, en Facebook, así que ahí está toda la información. Soy mexicana, me gusta avocados. ¿Quieres? ¿Te gusta avocados? ¡Bien, vamos a hacer avocados! ¡Bien, vamos a encontrar una real, ahí vamos! Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, Senador Provincial. HB Maquinarias, más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales, plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados, almacenaje de granos y harinas, extrusado y prensado de aceite y expeler, www.hbmaquinarias.com. En el Sener Pinturas festejamos el Día del Niño con un gran arco iris lleno de color. Traenos tu dibujo del arco iris para decorar nuestras vitrieras y rellena el cupón. Estás participando por una bici y 40 litros de pintura para tu escuela. El Sener Pinturas, calidad que pinta bien. El tiro federal de nuestra ciudad cumplió 125 años la semana pasada, en plena pandemia. Obviamente no pudieron festejar como lo hubieran elegido, pero nosotros nos acercamos a la institución para hablar obviamente de la actualidad y darles nuestros saludos en este festejo de los 125 años. Bueno, desde el tiro federal, en este caso junto a Hugo Albrecht, uno de sus dirigentes, junto a José también, Curto, que siempre está aquí en el club. Bueno, de alguna manera festejando estos 125 años en este momento tan especial de la humanidad. Huguito, ¿cómo andás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, realmente, bueno, te imaginarás, teníamos previsto una serie de eventos para estos 125 años porque realmente son muy importantes. Es el club más antiguo de la ciudad de Rafaela, con 125 años. Pero bueno, como por todo el tema este de la pandemia, todo, lamentablemente tuvimos que suspender, ¿no es cierto?, casi la mayoría de lo que teníamos programado. Seguro, estamos viviendo todos en esta incertidumbre de cuándo poder volver normalmente los que estamos relacionados con el deporte a la actividad. Como siempre decimos, bueno, ¿ustedes realmente un año atípico que casi ni comenzaron las actividades o llegaron a tener algún torneo? No, 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 absolutamente no. No alcanzamos a participar en ningún torneo. Toda la actividad empezaba en marzo, ¿no es cierto?, fines de marzo, primeros días de abril y bueno, fue justo cuando empezó la cuarentena. Nosotros después, cuando habilitaron los clubes, retomamos las prácticas, así que tenemos todos nuestros deportistas practicando, pero no hay participación en torneos. Entonces, existen algunos torneos virtuales que se están desarrollando y en los cuales, bueno, el que puede participa, es decir, se hace una práctica de tiro acá, otra en otro club, así, y bueno, como en muchos deportes, se anotan, se pasan al organizador y ahí se sacan los cómputos de quien salió, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Claro, no, no, por supuesto. Se hace como si fuera online, podemos decir, se va filmando y se va viendo la puntuación de cada uno. Exacto, exacto, con un juez que está por club, ¿no es cierto?, que es el que fiscaliza, que todo se haga de forma clara y ordenada. Pero de eso, ¿de qué práctica se puede hacer de eso, digamos? Y ahora, por ejemplo, nos llegó una invitación del tiro federal de Santa Fe para practicar con armas de avancarga, son armas históricas, ¿no es cierto?, como las que se usaban en la época de, no sé, del 1800, para que la gente tenga una idea, que se cargan por la boca, hacen mucho fuego, mucho humo, etc. Eso es re lindo, súper vistoso, digamos. Es muy vistoso, acá tenemos tres o cuatro deportistas que tienen ese tipo de armas y que practican y que seguramente van a participar. Es de destacar que, bueno, nosotros con la cuarentena seguimos las prácticas habituales de los días sábados y domingos, con turnos de una hora, tratando de evitar aglomeraciones y que la gente, ¿no es cierto?, que se junte mucho la gente, pero se sigue con el sistema de turnos. Lo que es de destacar, este año retomamos con arquería. Sí, me sacaste la pregunta. Sé que justo este año iban a comenzar nuevamente con la gente de arquería. Bueno, contame eso. ¿Están viniendo? ¿Qué horario? Bueno, ya de por sí ellos son poquitos, digamos. Mirá, están viniendo todos los sábados a la tarde en el horario desde las 15.30 aproximadamente hasta que cae el sol casi, en turnos de una hora. Pero para sorpresa de todos tenemos un grupo enorme. ¿Vos sabés? Mirá vos, ¿no? Sí, se juntó muchísima gente, muchas chicas, así que muchas señoras, chicas, chicos también, bueno, de todas las edades, ¿no? Pero hay un mayoritario grupo femenino. Mirá vos, hablamos de un deporte que, bueno, que hacía un tiempo que no había práctica, donde, si no me equivoco, Martín Re es el instructor. Sí, Martín Re es el instructor. Por ahora no estamos cobrando, digamos, la práctica, sino que hasta que logremos conformar el grupo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí sí ya les vamos a pedir que se hagan socios y que colaboren con un... Con una cuota societaria, como corresponde, digamos. Como corresponde a cualquier club y a cualquier actividad y que a ustedes les viene muy bien, porque obviamente, por más de que esto es un tiro federal, es un club compuesto por la gente y por la cuota societaria de cada uno de los tiradores, ¿no? Sí, por supuesto. Acá los gastos de mantenimiento son enormes realmente y, bueno, que con la cuota solamente no alcanzamos. Por eso, ¿no es cierto?, bueno, estamos extrañando por la práctica deportiva y por lo económico, ¿no es cierto?, la organización de torneos y todos los otros eventos. Seguro, bueno, y además me decías que como parte de los festejos de los 125 que no se pudieron realizar y que obviamente uno tenía planeado un almuerzo, una cena popular, también se está escribiendo un libro con la historia del tiro. Sí, el libro está casi terminado, resume un poco toda la historia de estos 125 años, hechos, personajes, anécdotas, con mucha fotografía, mucho material fotográfico. No llegamos a presentarlos para el 5 de agosto, que era la fecha del cumpleaños, de los 125 años, pero lo tenemos en organización y yo supongo que, bueno, en el transcurso de semana o un mes, una cosa así, vamos a hacer la presentación del libro. Seguro. Bueno, chicos, obviamente están hoy ustedes dos, pero felicitaciones a todos, felicitaciones a todos. Feliz 125, que a pesar de todo se disfrute este nuevo cumpleaños del club y estaremos presentes seguramente cuando podamos volver a tener eventos deportivos que estamos todos desesperados. Sí, lamentablemente el presidente Aristide Rabasio hoy no pudo estar por compromisos de su empresa, pero bueno, me recalcó, me pidió que agradezca a todos los integrantes de la comisión directiva, a todos los colaboradores que son gente, socios, que no están en la comisión directiva, pero realmente trabajan, apoyan, están siempre haciendo cosas. A la ciudad de Rafaela en sí, que siempre nos apoya y nos valora como institución deportiva y por supuesto a ustedes que siempre dicen presente cuando los necesitamos. Bueno, muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. En 2020 cumplimos 70 años llevando lo mejor de nosotros a toda la Argentina y el mundo. Ahora tus compras del súper la podés hacer por Pingüino Web. Ingresá a pingüino.com.ar y empezá a comprar todos los productos del súper en tu celular o compu. Podés retirarlo en sucursal o te lo llevamos a donde quieras. Así de simple. pingüino.com.ar Supermercados Pingüino. Estamos con vos. No vamos de este programa sin antes agradecerle a Roxana de Angelique Peluquería Unicef en Boulevard Lehmann 1374, que siempre está cuidando mi cabello, en este caso este cambio de look que me hizo un poquito más rubia, estas mechitas, así que muchas gracias a Roxana por cuidar mi pelo. Obviamente también les comentamos que tenemos en nuestras redes sociales este hermoso sorteo festejando el Día del Niño. Le agradecemos a la gente del Emporio del Peinador por darnos un perfume y a la gente de Pura Letra, esta librería hermosísima, por darnos un libro de cuento divino. Así que tanto en nuestra Instagram como en nuestra fanpage podés anotarte para este sorteo. Y obviamente enterarte a través de nuestras redes de toda la información del deporte amateur de nuestra ciudad. Este programa tiene sus repeticiones aquí en Somos Rafaela, los viernes por la mañana y los sábados a las 19 horas. Y si no, nos encontramos directamente el miércoles que viene a las 22, como lo dijimos por Somos Rafaela. Chau, chau, hasta la semana que viene.